Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buen inicio de semana. Gracias por estar con nosotros aquí en DGES TV, porque DGES TV te va aprendiendo. Soy Joé Armenta y hoy estamos en nuestro programa de Orgullo Escolar con los chicos y las chicas de la técnica número 52. Y ya están ansiosos por hablar, vamos a empezar a presentarnos. A ver, decimos nuestro nombre, por favor, empezamos. Hola, yo me llamo Atziri, soy de la técnica 52. Me llamo Leticia y soy de la técnica 52. Me llamo Noemí y soy de la técnica 52. Me llamo Laura y soy de la técnica 52. Me llamo Alejandra y soy de la técnica 52. Me llamo Isaías y soy de la técnica 52. Me llamo Eduardo y soy de la técnica 52. Me llamo Jesús y soy de la técnica 52. cincuenta y dos. Muy bien, chicos, la técnica cincuenta y dos, ¿cómo se llama? Luis Álvarez Barret. A ver, ¿y por qué no con el micro? Agarren el micro. Luis Álvarez Barret. Luis Álvarez Barret. ¿Quién fue Luis Álvarez Barret? Fue el que creó las secundarias técnicas. ¿Me acerquita el micro? Ok, ok. Fue el que creó las secundarias técnicas. Eh, nada más y nada menos. ¿Dónde queda la escuela? Queda en Chimpancingo Sur, en la unidad de ermita Zaragoza, la delegación Iztapalapa. En Iztapalapa, ¿cerca de qué metro? ¿Bien quedamos? En el metro. Santa Marta. Santa Marta, pero con micro, por favor. Ah, en Santa Marta. Está nervioso, es bueno, pero un poquito nada más, ahorita se les van a quitar los nervios. Entonces, ustedes son de tercero, chicos. Ya están a punto de salir. Díganme, ¿qué fue lo mejor de la técnica cincuenta y dos? Hay muchas cosas buenas, muchas cosas buenas que vamos a platicar ahorita, pero para cada uno, ¿lo mejor de la técnica cincuenta y dos? Para mí lo mejor fue haber pasado los tres años ahí, porque me sentí a gusto con todos mis amigos y mis profesores. ¿Quién más? A ver, Jesús. Yo también me sentí mucho a gusto con los compañeros y mis amigos. Yo también pasé los tres años con ellos. Y pues, me gustó mucho la escuela, porque compartí varias experiencias con ellos. Eduardo, fuera del aire me decías que tú nada más estuviste dos años. Sí. ¿Y qué es lo mejor de estos dos años de la técnica cincuenta y dos? Pues, como todos los compañeros de… Me acerquita el micro, Eduardo. La convivencia con los profesores. Bueno, algunos. Chicas, ¿lo mejor de la técnica cincuenta y dos? Pues, yo conocía a muchos amigos y me hicieron como sentir bien. Y aparte, mis profesores me apoyaron en todo momento y me motivaban a seguir adelante. Pues, para mí también fue haber conocido amigos y convivir con los profesores, aunque no haya sido mucho tiempo. Pues, lo mejor también fue conocer los amigos, porque así, pues, conviví con más gente y, pues, me apoyé también en los profesores. Bueno, pues, el tener profesores que siempre nos han apoyado y conocer a todos mis amigos que siempre han estado conmigo. Pues, lo bueno de ahí fue también como yo nos recurse ahí todos los tres años, pues, fue conocer a más amigos y a más personas que ahorita ya son muy importantes para mí. Muy bien, ¿y la escuela cómo es? La escuela es grande, es pequeña, tiene jardín, no tiene jardín, biblioteca, pistas para… Bueno, canchas, mejor dicho, canchas. ¿Qué tiene, qué no tiene? ¿Cómo es físicamente la escuela? Pues, ahorita está un poco chica porque hubo un problema con una inundación que tuvimos, que ahorita tenemos aulas prefabricadas que estamos haciendo utilidad de ellos, pero tenemos, teníamos biblioteca, tenemos patio, teníamos un jardín, chico, sí. Bueno, bueno, ahorita lo están habilitando por las inundaciones. Sí, tenemos aulas prefabricadas. Cuéntenme de esas aulas prefabricadas. Pues, ahorita ya terminaron unas y piensan terminar el proyecto en estas vacaciones y están a gustos esas aulas, son muy a gustos. ¿Cómo son? Este, son pequeñas, pero tienen buen, buen espacio, ajá, para tener todo… Acondicionadas. Ajá, toda acondicionada y todo, pizarrón y todo. Muy bien, háblenme de la biblioteca, chicos, ¿qué libros hay? Sí, ¿les pasaban ahí proyecciones o era en el aula de medios? Bueno, en biblioteca nunca nos han pasado proyecciones, que yo sepa. Tenemos buenos libros de matemáticas, de varios tipos de temas, son muy interesantes, la verdad. Y sí, pero nunca nos han pasado proyecciones, pero es un poco pequeña la biblioteca y con pocas bancas, por la inundación también. ¿Cuándo fue la inundación? ¿El año pasado? A ver. ¿En octubre? Sí, fue en octubre la inundación. Ya veo, fue en septiembre del año pasado, fue muy trágica. Y desde ahí, de septiembre del año pasado, a estas fechas están todavía recondicionando, están todavía, digamos, rearmando la escuela. Y por lo que, bueno, cuando pasa eso y que siempre hay reacomodos en cualquier lugar, le van a poner cosas nuevas, siempre ponen cosas nuevas o cambien. ¿Qué es lo que cambió la escuela? ¿Qué es lo que se cambió con estos reacomodos? Pues tratamos de, bueno, lo que están haciendo el proyecto ahorita es precisamente hacer que la escuela ya no se inunde. Entonces, digamos que quitaron un poco de nuestro patio y ahí es donde pusieron las aulas prediseñadas. Pero se puede decir que ahí estamos más seguros, porque ahí ya no corremos riesgo de inundarnos o sí, ¿no? De que nos vaya a dar una infección o algo así. Exacto, y mayor seguridad para ustedes. Ok. ¿Qué hacen cada fin de ciclo escolar? Y ahorita porque ya se viene, ya estamos sobre tiempo, ya estamos en el fin de ciclo. ¿Qué hacen cada fin de ciclo escolar? Bueno, pues nada, pero yo que estoy en Sociedad de Alumnos, hemos estado pensando en hacer una, como fiesta. Estamos organizando de nuestro dinero y de padres de familia, rentar un salón y llevar a todos los de tercero. Es lo que queremos hacer, al menos lo que podemos hacer en este año. ¿Cuántos grupos son de tercero? Dos. Dos, entonces, bueno, sí, para un salón sí van a alcanzar todos. Sí. Oigan, ¿y las exposiciones, los concursos con otras escuelas, bandas de guerra? Pues es que ahorita se puede decir que donde estaba la biblioteca que estaba abajo, igual por el problema de la inundación, nos quedamos sin recursos para hacerlo de banda. Entonces, se puede decir que se canceló por el momento, pero algunas otras escuelas también nos han estado donando cosas para, igual, ¿no?, pues para seguir adelante, ¿no?, para seguir con el proyecto de las bandas. Oigan, sí, bueno, ya también es fin de ciclo escolar y ya muchos, ya nos está, muchos chicos de primaria ya se van a inscribir a las secundarias y hay muchos chicos de primaria por ahí por la zona, también hay muchas escuelas. ¿Qué les dirían para convencerlos de que se vayan a la escuela 52? Pues en nuestra escuela está, aunque han pasado problemas en ella, está muy bien adaptada a todo, porque a pesar de la inundación y todo lo que hemos vivido, la escuela ha salido adelante y ha hecho todo lo posible por seguir nuestra educación sin dejarnos, bueno, no dejarnos sin clase. Hay concursos, tenemos concursos de ajedrez, hemos tenido concursos de fútbol, de canto, o sea, hay muchas actividades en esa escuela, se pueden divertir, entretener y aprender otra cosa. Cuéntenme de esos concursos, eso es lo que quería que me dijeran, los concursos. Bueno, el concurso de canto se hace a cargo de nuestro maestro de artes visuales, es un coro que nos lleva a concursar, ya sea tocando guitarra, cantando, ha ganado, bueno, ha ganado lugares, primer lugar, tercer lugar, en canto, bueno, con el nombre de la técnica y el concurso de ajedrez está a cargo del maestro de computación, Edgar, y ha ganado demasiados trofeos en ajedrez y en el 2004 se ganó un trofeo en primer lugar, la técnica en computación. ¿Quién de ustedes canta? ¿Quién de ustedes ha participado en esos concursos? A ver, a ver, regresemos. Pues sí. De los concursos de canto, ¿qué cantas? El tío, bueno, el maestro siempre ha tenido, bueno, hemos cantado pupurrín de canciones mexicanas, rock, así, bueno, varía la canción, distintos géneros. A ver, cántanos un poquito. Necesito acompañamiento. Ok, sí. Ok. Este, ¿de los concursos de ajedrez? ¿Nadie? Pues, este, mi profe es el que, se puede decir mi profesor de computación, es el que hace sus concursos. Entonces, este, bueno, por ejemplo, los de la mañana con los de la tarde, se, se puede decir que se juntan en un grupo. Y me imagino que por la parte del patio, cuando es que tenemos un cachito, hacen los concursos. Entonces, este, nos ponemos a dar cuenta unas mesas y vamos contando el tiempo. Entonces, el quién gane, se puede decir que gana, se puede decir un reconocimiento por, por haber ganado. Muy bien, oigan, y la sociedad de, sociedad de alumnos, integrada por Eduardo también, cuéntanos de la sociedad de alumnos. Pues, lo de sociedad de alumnos es cosas recreativas que todas las escuelas hacen por los alumnos. En este caso, pues, teníamos muchos proyectos, los teníamos, los que íbamos a cumplir. Una fueron las causas de lo de septiembre, las inundaciones, en el cual íbamos a, ya teníamos permiso del director, teníamos a otras escuelas que nos acompañaran para hacer concursos de todo tipo. Podíamos ir de una escuela a otra, ellos poder visitarnos. Y eso ya lo teníamos planeado y ya estaba garantizado. Pero, pues, sociedad de alumnos es así como, ¿cómo se puede decir? Ayudarnos entre sí. ¿Sí colaboran todos tus compañeros? Sí. Y padres de familia, cuéntenos también, sociedad de padres y escuela para padres, ¿cómo han visto ustedes estas labores? A ver, Ale, tú cuentan, pásale el micro, Ale. Bueno, escuela para padres es como, le dan así como que orientación a las papás de todo lo que estamos haciendo en la escuela, de todo lo que se va a llevar a cabo para que estén un poco informados. Son como representantes, se podrá decir, para que puedan pasar la voz y decirle a otros papis que nos puedan ayudar con todo lo que ha pasado, con todo lo bueno y lo malo que hubo. Oye, Ale, ¿y sí ha colaborado toda la comunidad? Sí, en esta desgracia sí, se vio muy afectada la escuela y de inmediatamente los padres fueron a ver lo de la situación y a poder ayudar porque no querían que nos dejáramos sin clases. Entonces, ellos ofrecieron lugares y pues todos estuvieron ahí ayudando. Diariamente hubo visitas de padres para ver cómo se vio a la escuela. Muy bien, muy bien, chicos. Ahora, los laboratorios, que antes eran talleres, ¿qué laboratorios hay en su escuela? Este, hay computación, bueno, es que en la mañana, en las turnas de la mañana hay computación, dibujo, este, industria del vestido y, este, ¿what's wrong? Carpintería y electricidad y también es secretario. Y en la tarde, como somos, puede ser un poquito menos, este, hay los talleres de industria, secretaria de computación, nada más. ¿Quién va en industria del vestido? A ver, ahorita me cuentan los dos. ¿Qué han hecho en industria del vestido? Bueno, yo el año pasado hice una camisa y un pantalón. ¿Y qué tal te quedaron? Ah… Ok, por lo menos a la medida. No. ¿Por qué qué tan difícil es? Pues coser, me pico los dedos, me duele. Hay chat, nos dicen que hay comentarios en el chat. Ahí te vamos contigo, Leti, para ver si tú te picas los dedos o no con las prendas que hay que confeccionar. Adelante, César. Pues primero que nada, felicitaciones a los chicos porque se ven muy animados ahora que está acabando el ciclo escolar. Aquí está Eli saludándonos en la técnica 69, también la 56, ahí Elvia, Maru en la 77, nos ven y nos escuchan en la 60, en la 107, Ricardo, la 26, Ángel, Verónica en la 32, Carlos en la 53 y Martín en la 92. Y aquí están, buenos días técnicas y dicen saludos y felicitaciones a los alumnos participantes de la 52 por su comprensión y entusiasmo para continuar estudiando a pesar de la inundación de la escuela. Ese es comentario de Martín de la técnica 92. Maru pregunta, ¿en dónde está ubicada su escuela y por qué se inunda mucho? La 56 dice, es muy importante la colaboración de todos para continuar sus labores escolares y felicidades. También aquí hay otros comentarios que se les ve que están muy desenvueltos, muchas felicidades, adelante. Ok, primero contigo Leti para ver si te picas los dedos o no. Y ahorita respondemos a esta pregunta que nos hacen en el chat, muchas gracias a quienes nos están escuchando y viendo de dónde está y por qué se inunda tanto. Pero primero Leti. Pues yo, como es el primer año que estoy en esta escuela, pues he hecho vestidos, aprendí a hacer muchas cosas y sí. Bueno, es divertido. ¿No te picas los dedos? A veces. Ah, bueno, entonces ahí está, no eres el único. Ok, entonces, nuevamente, ¿dónde está ubicada la escuela y por qué se inunda tanto? La escuela está ubicada en Chilpancingo Sur, sin número, en la unidad de ermita Zaragoza, delegacionista Palapa. Pues a veces se puede decir que no tenemos conciencia y se inunda mucho porque se puede decir que las personas tienen mucha basura. Entonces, se queda estancada en las coladeras y eso provoca que se inunde mucho. Entonces, eso provoca que perjudique a nuestra escuela principalmente y a muchas otras casas que están por ahí. Entonces, de hecho, en las inundaciones nos apoyaron para poder quitar toda esa agua porque la verdad nuestra escuela quedó demasiado dañada. Pero las instituciones y todo eso hicieron que nuestra escuela todavía esté al tanto, todavía esté firme para los alumnos que están ahorita seguir adelante y seguir estudiando. Eso es lo importante, el entusiasmo y el apoyo que tienen todos con el plantel. Ok, bueno, ok, regresando a los laboratorios. Ya vimos industria del vestido, que sí se pican los dedos, que a ti, pero a ti ni la talla te quedó. ¿Qué otro taller quedamos? Secretariado. ¿En dónde está? ¿En dónde está? En la escuela, obviamente. En la escuela, sí. ¿Quién está en secretariado? A ver. Bueno, en secretariado realizamos hojas de mecanografía. Se puede complicar un poquito por si vas entrando apenas, pero no es difícil, con el tiempo te acostumbras. Otra cosa que hacemos es ofimática, que se dedica más a los temas de oficina y todos esos, para aprender un poquito más de cómo utilizar una computadora y hojas así, en computadora también. Oye, ¿ya sabes escribir rápido a máquina en la computadora? Pues, me cuesta un poquito, pero en computadora no, en máquinas sí. Es que como son tres años, se acostumbra más a la máquina. Entonces, ¿sí sientes la diferencia entre el teclado de la máquina de escribir y de la computadora? Pues, en la máquina es un poquito más largo que el de la computadora, es más pequeño. Mira, y por allá también Jesús nos iba a hablar del taller. Bueno, nosotros en el taller, como dijo, nos enfocamos un poco más en la oficina, porque nos enseñan a como ser secretarios, así puede decirse, ¿no? Y nos enseñan a ver, ¿cómo decir? A ver de otro punto de vista las oficinas de… ¿cómo decir? Todo lo que hacen el personal docente, todo lo que… Antes decías, ay no, pues ni ha de ser nada. Ya ahorita en este taller se los enseñan y ya están viendo que sí es una gran labor, es un gran trabajo el que hacen. Vemos de otro punto de vista. Y ya comprendes a los… Más o menos, sí, es algo difícil hacer su trabajo de máquina o de ver cosas de oficina, es un poco difícil, laborioso. Pues, imagínate, ponerle simplemente la fecha a una solicitud para ver dónde se va a escribir, dónde va a quedar, sí es… Un poco difícil, sí. Y luego archivar también esas cosas que deben de estar en orden, ¿no? Sí, estamos viendo ahorita formularios y es un poco complicado. ¿Qué es lo que más se te ha hecho complicado de laboratorio? Pues la máquina para centrar las palabras y todo eso, es un poco complicado porque… Porque, pues si es que si te equivocas en algo, tienes que empezarlo de nuevo. Es un poco complicado todo eso. Oye, y al principio querías estar en este taller, Jesús. Sí. Desde un principio te llamó la atención. Ajá. Bueno, ya sabes todo lo que se sufre, a veces el personal administrativo para hacer, es decir, y deshacer, y archivar, y ordenar, y volver, y todo. Sí. Muy bien, ¿qué otro taller? Quedamos, nos falta uno. Computación. Computación, ¿quién está en computación? Ok, a ver. A ver, no es mía, a ver. Pues bueno, nosotros ahorita estamos viendo más teoría, ya que igual por las inundaciones las computadoras se descompusieron, pero algunas escuelas ya nos aportaron computadoras. Por el momento no las estamos utilizando, pero estamos viendo más teoría y la teoría nos ayuda más, porque nos ayuda a ver desde dónde partió la computación, se podría decir. ¿Y desde cuándo fue eso? Ay, pues… Desde es un chorro, dices. Sí, sí, ya tiene tiempo que no hemos trabajado en máquinas. Bueno, sí, sí, tuvo que haber una gran evolución hasta llegar hasta los celulares que los usamos como computadoras y todas las tecnologías. Bueno, les ha sido complicado, obviamente, trabajar sin su herramienta, sin la computadora. Pues sí, un poco. Pero tú cuando llegas a tu casa también tienes tu computadora y puedes practicar. Sí, ahí practico y hay claves para poner letras o así, sí, es muy complicado si lo ves desde ese punto, porque antes pues no eran las teclas así normales, tenías que hacer claves y pues las claves sí, sí se hacen más difíciles. Y después te vamos a poner a platicar con nuestro sensei. Sí, sí, mira. Ah, bueno. ¿Y por allá? Pues nos han enseñado en computación a crear páginas de internet, a cambiarles el color a las letras de cada título, el tema, subtemas, todo eso. Nos han enseñado, bueno, lo básico, ¿no? Podemos utilizar PowerPoint, Word, todos los programas que tiene la computadora, pero como dice Noemi, pues por la inundación las computadoras quedaron muy mal, en malas condiciones y es pura teoría. O sea, nos enseñan los que fueron, que crearon la computación, todos los que han ido siendo, bueno, en tecnología, así, o sea, su historia y cómo han ido cambiando y evolucionando cada máquina de computación. Muy bien, ahora, en cuanto, ah, no, sí vas a decir algo más, Ale, ¿no? Ok. En cuanto a maestros, en general, bueno, los maestros hacen circo, maroma y teatro para estar con ustedes. ¿Alguna anécdota graciosa con algún maestro? Uy, miren, ya se empezaron a reír. ¿No? Bueno, ok, yo con el profesor de Sociedad de Alumnos nos quedamos atrapados en el metro y nos caímos en las escaleras. Ya, pues de ahí nos fuimos a comer unos tacos y nos fuimos. El premio de consolación. Sí. Por la caída. Muy bien, chicos, pues yo quisiera seguir platicando más con ustedes, pero ¿qué creen? Que ya se acabó el tiempo. Así que, bueno, aprovechemos para mandar saludos. Saludos, saludos. ¿A quién quieren saludar? Aprovechen ahorita que están en tele. A todos los compañeros que, si nos ven o nos vean, saludos. Saludos. A nuestros compañeros si nos están viendo, a nuestros profesores, amigos de afuera de la escuela, a todos. Yo también quiero mandar un saludo a mi escuela, que la verdad me siento muy orgullosa de ella y que a pesar de todo hemos salido adelante. Y pues también quiero agradecerle a mis profesores que me han formado, a mis amigos, también estos, todos mis amigos que me han apoyado en todo momento. Por acá, por este lado, saludos. Yo le mando saludos a todos los que nos ven y también a mi escuela porque me siento orgullosa de ella. Pues también saludos a los que nos ven y a los que están aquí y a la maestra. Yo le mando saludos a mis amigos de la escuela y a los que tengo aquí presentes y a la maestra también porque a pesar de todo, aunque la escuela esté en malas condiciones, han salido… Hemos podido salir adelante con lo poquito que tenemos. Pues sí, un saludo no nada más a la maestra de aquí, a todos los maestros, a todos mis compañeros, si es que me están viendo. Y pues sí, que aunque todas las condiciones estuvieron mal, los profesores hicieron todo lo posible, todos sus recursos para poder darnos clases y no atrasarnos porque pues ya somos de último y necesitamos más de ellos. Muy bien. Y ya por último, ¿qué consejo le dan a los chicos que van entrando, a los chicos de esta nueva generación? ¿Qué les dicen? Yo les diría que desde primero yo empecé un poquito mal en los bimestres. Yo les diría que no hicieran lo mismo, que se apuren, que se apuren primero porque si siguen así pueden empeorar más y les va a perjudicar mucho. Así que mejor apúrense. Pues que simplemente le hagan caso a los profesores, ellos ya saben qué va a pasar y tienen la razón siempre. Bueno, pues yo les doy un consejo de que socialicen con sus compañeros para que… es que hay muchos que luego están solos, yo digo que socialicen un poco más. Por acá, por eso… Solo lo que les podría decir es que presten mucha atención a los profesores, les hagan caso y no se vayan solo al cotorreo con las demás personas porque sí, perjudica mucho. Bueno, pues yo les daría un consejo que ahorita están entrando en otra etapa de su vida y se va a decir que la adolescencia y la verdad es muy bonita etapa porque experimentas el tener un novio, el tener amigos. Y pues también diría que cuando entren a la escuela no se dispersen, sino que todos hablen en equipo para que todos se lleven bien y que no se lleven a base de agresiones para conseguir amigos porque la verdad eso está muy mal y pues puede perjudicar mucho. Entonces yo quiero que les echen ganas y pues que sigan adelante. Pues que le hagan caso a los profesores porque, aunque no lo crean, sí son un buen apoyo para nosotros. Pues les digo que se esfuercen y que todo lo que ellos hagan al principio les va a ayudar al final porque va a ser pues su futuro de ellos mismos que ellos van a formar. Que aprendan a ser un grupo porque un grupo es indispensable diciendo, bueno, estando en la secundaria, que a pesar de lo dura que vean la situación en esa escuela, siempre van a salir adelante apoyándose unos a otros con el apoyo de los maestros porque siempre van a estar con ustedes. Muy bien, chicos, pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí en tele. No se despeguen porque todavía sigue radio. ¿Allá en radio de qué van a hablar? De educación física. De educación física. Así que, pues bueno, estamos ahí con ustedes también en radio. Bueno, nos vemos. Todavía no se despeguen. Tenemos más programación. Adiós. 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 Adiós.